Del 19 de septiembre y hasta el 31 de octubre se realiza en todo el país la 14ta Comprobación Nacional al Control Interno. Teniendo en cuenta los resultados del primer semestre del presente año, la iniciativa llega al sector empresarial de las Tunas mediante auditorías de cumplimiento. Son auditorías que están dirigidas principalmente al cumplimiento de las normativas aprobadas para el perfeccionamiento del sistema empresarial socialista. En la provincia tenemos una muestra de 12 empresas y 7 UEB. Generalmente en esta composición tenemos empresas que cerraron con pérdidas al cierre del año 2021, empresas que están vinculadas a la producción de alimentos y empresas exportadoras. En este territorio del Oriente Cubano, en la Comprobación Nacional al Control Interno, intervienen 164 auditores y 38 estudiantes de las carreras de Derecho, Contabilidad y Finanzas y de ciclo corto en auditoría. También nosotros aplicamos programas complementarios relacionados con temas de combustible, plenóminas, cuentas por pagar y por cobrar, contratación económica. Todos ellos vinculados siempre respondiendo a las problemáticas que va viendo el auditor en el programa principal que se aplica en la auditoría. De las entidades auditadas, 5 pertenecen al gobierno provincial, 7 al Ministerio de la Agricultura, 6 al Ministerio de la Industria Alimentaria y 1 al Ministerio del Transporte. Gianni López Brito, LTV Noticias.